Procedente de Santiago de Chile aterrizó en el aeropuerto internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá el vuelo humanitario con más de 90 colombianos repatriados que permanecían en este país debido al cierre de operaciones aéreas como medida preventiva frente a la posible expansión del virus del COVID-19 El protocolo ha sido bastante bueno igual en Santiago nos hicieron todos los controles, nos bajaron la temperatura, se hicieron varias verificaciones de documentos, el protocolo ha sido bastante bueno, igual hay muchas más personas que están todavía en la situación, yo feliz a pesar de que no soy de Bogotá y después tengo que ir a mi ciudad de origen, pero es mucho más cerca estar en Bogotá y ya saber que estoy en el país El regreso de los colombianos se logró gracias a un trabajo articulado entre el Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil, la Cancillería y Migración Colombia, que estuvieron al tanto del vuelo de carácter humanitario operado por Aerolínea Comercial. El Grupo de Proyección Social del Centro de Estudios Aeronáuticos SEA, orientado a brindar actividades que beneficien a las comunidades de las localidades aledañas a los aeropuertos, viene adelantando capacitaciones digitales, en donde se realizó el primer taller ambiental virtual con la participación de líderes de las comunidades de Mosquera y Engativá. Es muy importante mantener una relación cercana con los habitantes de las comunidades aledañas a la operación aeroportuaria. En esta contingencia les hemos brindado capacitación en el entorno virtual. Contenidos en ofimática y talleres ambientales han sido parte de la oferta para ellos. Continuaremos desarrollando este tipo de actividades que buscan beneficiarlos y así mejorar su calidad de vida. Aerocivil en 60 segundos quiere hacer un reconocimiento al Grupo de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por su ardua y permanente labor en la entidad frente a la situación del COVID-19. Gracias porque con su cuidado y recomendaciones nos orientan durante esta dura y difícil contingencia. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales arrobaerocivilcol en Twitter e Instagram y Aerocivil Colombia en Facebook.